¡Trapoliga, la chapa! Vamos ahora con Leonida Cacajana. A ver qué me trae. Ya, muy bien. Cuéntanos. Señora, buena. Acá le traigo a un muchacho. Ya, un muchacho. Yo no entiendo cuál es el chiste, cuál es la risa acá. Señora, usted sabe, pues, señora. Yo no sé, por eso te pregunto. A veces usted va con las palabras de doble sentido y a veces la gente como que... ¿Alguna vez yo habló con doble sentido? En esta secuencia tan bonita para los nuevos talentos. ¿Ustedes han escuchado alguna vez? Bueno, señora, me había mil disculpas si es que yo lo he tomado de la manera... ¿Cómo es? Equivocada. Ya. Ahora dime, ¿tú escoges a los que haces ingresar o te lo ponen? Dile la verdad. O tú dices, no, es ese lobo entrario. Eso me han contado, no sé, por eso te pregunto. Señora, a nosotros nos dan una lista. Ya. De esa lista nosotros tenemos que escoger a tres, cuatro personas. ¿Y? Y de ahí, yo escojo a este, ¿quién pasa aquí? O sea, tú lo ves de lejos y dices, ese, ese, ese. ¿Tú eres el filtro? Me ha dicho, tú eres rondeo y yo quiero tu chicote, me ha dicho. ¿Qué? ¿Qué me ha quedado? Ah, ay, ay, ay. Ya, anda nomás, ya, arranca, arranca. Qué vergüenza. ¿Cómo estás, este, Frank? Tía Gloria, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, hijito, qué tal? ¿Cómo te sientes estar acá en el programa, la verdad? La verdad, mi mamá me dijo, hijo, vas a llegar, este, a la gloria. Sigue así y acá estoy con usted, pues, la tía Gloria. ¡Tía Gloria! ¡Claro, claro! Está bien. ¿De dónde eres tu hijito? De Tacabamba, en la tierra de Pedro Castillo. ¿Carcabamba? ¡Tacabamba! ¡Tacabamba! ¡Tacabamba, la ciudad de las mismas! ¡De Tacabamba! ¡Claro! ¡Tacabamba, sí! A todos los amigos de Cajamarco. Allá en la tierra de Castillo y de Tacabamba. Castillo, Castillo es mi vecino. ¿Vecino? ¿Ah, es vecino? Mi vecino, él me prestó para la campaña, él me pidió préstamo. Ah, sí, ah, tú la aportabas, está bien. Yo vendí mi carnero para apoyar. Ya, está bien, está bien. Vamos, qué cosa. A ver, a ver, quiero ver, ¿ah? La imitación de Carmencita Lara. Silencio, por favor. Él me ha pedido silencio, es lo único que pide, ¿ah? Es para ti o bichos, ¿ah? Ya, a ver. Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer. Esa mujer nunca te amó. Esa mujer siempre te engañó. Escucha, oye, mi querido. ¡Qué buena! Igualita, Carmencita Lara. Ahora vamos con el Tigre Gareca. Ah, su diablo, a ver. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Un saludo para toda la gente que está viendo este programa. La verdad, siempre me han preguntado por qué no ponemos a Jefferson Farfán y Ririas Generales. La verdad que yo... ¡Un Chotano hablando como argentino! ¡Fabuloso, fabuloso! ¿Y sabe por qué no lo pusimos a Jefferson Farfán? ¿Por qué no lo...? Porque Shajaira me caía mal, porque hablaba mal de nosotros. Era bien maletera, Shajaira. Ya, Shajaira. Shajaira. ¿Qué les pareció, Areca? Igualito, ¿ah? Muchas gracias. Igualito. Hasta ahí estamos bien. Vamos con Lalo Archimbaud. ¡Chotelita! Linda, linda noche, chotelita. Primita, gallantista, te gloria. Perú, Perú quedó cuarto. Primita, la hija sabe. ¡Ay, ay, ay! ¡No está sin voz! Vamos con la invitación de Toño Vargas y Gonzalo Núñez. Dos voces en una. Dos por uno. Vamos. Amigos de la patria, amigos de ATV, no vale parpadear. Atención que ataca la selección peruana por la banda derecha. De esta manera se viene Carrillo. Carrillo tira al centro. ¡Oh, gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Gol! ¡Le canto a mi patria! ¡A esos 30 millones de peruanos! ¡Gol! ¡Comenta Gonzalo Núñez! ¡Qué bonito! ¡Comenta Gonzalo Núñez! ¡Vamos! ¡Evidentemente una jugada increíble por el centro de la cancha! ¡Esto se va por la derecha, Carrillo! ¡Qué buena jugada increíble! ¡Y el golazo! ¡Adelante, coño! ¡Gol! ¡Exactamente desde Caja Marca! ¡La imitación de Acuña! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Hermano y hermana! ¡Yo vengo de Tacabamba! ¡Como será de chiquito mi pueblo! ¡Que hay un arco que dice bienvenidos a Tacabamba! ¡Tres casas más allá! ¡Hay otro que dice gracias por su visita! ¡Ya, qué buena! ¡Vamos con la imitación de Mel Cochita! ¿Cómo estás, tía Gloria, mi querida? Mi querida, no te me prendas, soy el zorro súper gordo. ¡Uy, se explota! ¡No, no! O sea, yo te halago, te levanto tu bono, te digo que eres bueno, de Cajamarca, vienes de un pueblo, dos horas de viaje, todo, te reviendo tu cuesta y tú, ¡pa! Es una broma, pues, tía Gloria, y Tacabamba, y yo hago, mi querido... Este, ¿cómo se llama? ¡Calo Apunté en mano, para no olvidarme! ¡Mi querido, margarito africano! Un aplauso para la Francha Maya de Cajamarca! ¡Muchas gracias! ¡Cajamarca! ¡Muchas gracias! ¡Cajamarca! ¡Muchas gracias! ¡Tambulín a la chapa! ¡Tambulín a la chapa! ¡Tambulín!